De un extremo al otro. Así parece que reacciona la sociedad en un momento bisagra como es el 2018 en la reivindicación de los derechos de la mujer y las minorías. Esta dinámica de prueba y error es muy conocida en nuestro país pero increíblemente este escándalo nos lleva a cruzar el Atlántico hasta uno de esos lugares que consideramos que tienen todo resuelto, Suecia. Todo surgió a raíz de la cancelación del histórico Festival Bravaya, el más grande y popular del país desde 2013. ¿El motivo? Los hombres no paraban de aprovecharse de las mujeres en medio de la exaltación y energía que sólo un buen festival puede encubrir. En la edición del año pasado, se reportaron cuatro violaciones y 23 episodios de acoso sexual durante su realización. El Statement Festival nació como respuesta a los casos de violación y acoso sexual denunciados en la edición 2017 del Festival Bravaya y cuya edición 2018 fue cancelada. Fotos, Facebook, Facebook Newsletters, Clarín, parece que algunos hombres no se saben comportar. Es una vergüenza, dijeron los organizadores al comunicar la noticia sobre la suspensión. Pero enseguida, se les ocurrió otra idea, y si organizamos un festival cool donde sólo los ando hombres sean bienvenidos, lo que empezó como un disparate, terminó convirtiéndose en realidad. De esta forma, siguiendo la dinámica del vagón rosa del subte, el pasado agosto, mujeres, transgénero y gender que es, género no binario, fueron bienvenidos para disfrutar de tres días a pura música, en un, Lollapalooza antimachos, al que se lo denominó Statement Festival. Hasta el line-up fue íntegramente femenino. Los hombres, se quedaron en casa, pareciera que está bien discriminar a las mujeres todo el tiempo, así que tal vez estaría bien eliminar a los hombres por un rato, dijeron desde la organización. La artista de synthpop y electropop Yona Le fue una de las artistas que participaron del festival, con un line-up solo integrado por mujeres. Fotos, Facebook Lo cierto es que no hubo ninguna restricción a la hora de comprar entradas para los hombres, pero se les advirtió al mejor estilo el padrino que ni se les ocurriera aparecer. Entonces, ninguno fue. Los pocos que se animaron a contradecir las indicaciones terminaron en un corralito para hombres, en el Baquestas. Ahora, el defensor del pueblo en materia de discriminación en Suecia, salió a repudiar lo ocurrido en el festival que incumplía la ley. Consideramos que el abuso sexual, especialmente en festivales, es un problema serio. Esperamos corregirlo pronto. Sin embargo, esto no debería avalar que se viole la ley, como ocurrió con lo dicho por los organizadores ante la prensa y en su página web, expresó. Sin embargo, dijo que no se pudo comprobar si hubo efectiva discriminación en el evento. Es triste que lo que 5.000 mujeres, genderques y transgénero experimentaron como un festival que les cambió la vida, hiciera que unos pocos hombres enloquecieran por completo, escribieron desde el Statement Festival, frente a la acusación de discriminación. Fotos, Facebook, desde Statement Festival, hicieron su descargo en Facebook. Es triste que lo que 5.000 mujeres, genderques y transgénero experimentaron como un festival que les cambió la vida, hiciera que unos pocos hombres enloquecieran por completo. El éxito del festival muestra que esto es exactamente lo que necesitamos, y lo que digan no va a cambiar nada. No tenemos más nada que decir. Estamos muy ocupados cambiando el mundo, escribieron. No tenemos más nada que decir.